A presentar un trabajo ahora del que quiero hacer un comentario luego de que compartamos esto con ustedes. Se trata de la lucha que han iniciado los maestros. Vamos a ver el reporte. Los profesores no han reparado en la cifra de 750 millones de pesos que asegura el Ministerio de Educación pierde el Estado por cada día que no van a las escuelas para impartir el pan de la enseñanza. Queremos denunciar al país contrario al chantaje de que hoy se pierde un día de clase. Los maestros son los únicos que dan la cara a los estudiantes día a día y cumplen con sus responsabilidades ante la comunidad educativa. Quien ha fracasado en la responsabilidad de dirigir es el MINER, pues muestra una dirección con poca eficiencia y con poca eficacia. A los educadores dirigidos por la Asociación Dominicana de Profesores parece importarle más subconquistas, incluyendo mejora de las pensiones y el seguro de salud para los profesores que están fuera de las aulas por estar jubilados y pensionados. Y estoy aquí en lucha de los pensionados y jubilados que lo que ganan son 15 mil pesos, que no le dan ni para las pastillas. Yo tengo miedo, tengo miedo de trabajar 30 años en un sistema educativo donde no voy a tener una pensión digna. Yo tengo miedo cada día de levantarme a trabajar donde tengo que hacer la función de conserje, donde tengo que hacer la función de portero, donde tengo que hacer la función de electricista de mi centro. La mayor muestra de cerrazón fue la concentración realizada el viernes frente al Ministerio de Educación. En términos personales, no tengo absolutamente nada contra el cargo. El jueves, el ministro Ángel Hernández llamó a los directivos de la ADP para ofrecerle un acuerdo que evitara la paralización de docencia el viernes, pero fue en vano. Esperamos una propuesta en la dirección de lo que ha estado demandando, la ADP, fortalecimiento del sindicato, respeto al magisterio y, bueno, la solución de los problemas. Los reclamos de la ADP son puntuales. Aumento salarial para los profesores activos, como dicen, ya estaba pactado, y las mejoras de las condiciones a los jubilados y pensionados, pero de la mejoría de la educación nada hablan. Para Proceso, Bernardo Núñez. Bueno, los maestros han vuelto a este tipo de prácticas que el país no apoya, que el gran público no apoya. Es la afectación de la docencia en el sistema de educación público. Hicieron una paralización el viernes de la semana antes pasada, hicieron otra paralización el viernes de esta semana. De hecho, trancaron todo el transporte en los alrededores del Ministerio de Educación. Ahora amenazan con ir a Palacio. Creo que este viernes próximo, según lo que han dicho, van para Palacio. Y serían tres días de clases perdidas. Dice el ministro de Educación que por cada día de clase que se suspende, se paraliza, se pierden 750 millones. Los maestros quieren aumento de salario. Los maestros tienen el presupuesto o educación tienen 4% del presupuesto. Ningún sector del país tiene tanto dinero. Y los maestros han visto que hay mucho dinero. Ya se les ha hecho aumento importante de salario. No ganan lo que deberían ganar. Deberían ganar más. Los maestros son un elemento fundamental en cada sociedad. Los maestros forman a todos. Los maestros nos forman a todos. Al periodista, al médico, al contador, al agrónomo, al ingeniero civil, al ingeniero electromecánico, al ingeniero industrial, al ingeniero de sistema, al veterinario, a todos. Los maestros nos hacen a todos. Pasamos todos por ese sedazo. Comenzamos a recibir informaciones temprano que nos sirven para enfrentar el reto profesional o técnico en la vida. Hay que hacernos hombres y mujeres. No está en duda el papel del maestro. Nadie puede jamás dudar del papel del maestro. Pero también no puede mostrarse como ciudadanos desconsiderados. La paralización de la docencia sin haber agotado, porque me da la impresión que no ha ocurrido. Y digo, me da la impresión yo que tengo que leer noticias, saber de lo que pasa, por qué mi responsabilidad, por qué mi trabajo. Siento que los maestros no han agotado el camino para discutir primero. Ya le hizo el ministro una propuesta, lo llamó a su oficina, se reunieron con el ministro de Educación, le hizo una propuesta que incluía parte de los que los maestros piden, incluyendo en el reajuste salarial a los jubilados y pensionados. Dicen los maestros que hay 13 mil que quedaban fuera. Y bueno, no bastó esa oferta y el viernes se hizo la paralización. Probablemente esta semana sigamos con el mismo ritmo, ¿verdad? Es una pena, es una pena. Y creo que los maestros no están siendo considerados y están recibiendo el repudio de la sociedad. Y ese sindicato que es quizás el más poderoso hoy día, porque es un sindicato de más ilustrados, son maestros, son hombres y mujeres con algún nivel de preparación. Yo les digo, cuiden su prestigio, cuiden su prestigio. Hay historias que yo no voy a contar ahora, de sindicatos que por no cuidar el prestigio, por no cuidar la autenticidad de los movimientos que ellos encabezaron procurando reivindicaciones, hoy día están desaparecidos. Entonces a los maestros que tienen todo nuestro respeto, cuiden su prestigio. Hay otras maneras de procurar esas reivindicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!